Cuando no hay más que decirnos Habla el humo, nada el humo Y rema en expirar Cuando no hay más que decirnos Se abren al aire vacíos Que dos no pueden respirar Para desvanecerse alargando el después Trayectoria sin final Distante placer De una mirada frente a otra Esfumándose Cuando no hay más que decirnos Me hago uno con el humo Serpenteando la razón De todo aquello decidido Se estira el tiempo y me olvido Me olvido como vos Y en la espera pagamos Indiferentes Por el espacio Que dejó Para desvanecerse Se alargando el después Una historia sin final Distante placer De una mirada frente a otra Espumándose Espumándose De una mirada frente a otra Estar el tiempo De una mirada frente a otra Y en la espera pagamos De una mirada frente a otra No hay más que decirnos Que más que decirnos Que más que decirnos De una mirada frente a otra Gracias por ver el video.